Nos encontramos en la vieja confiable con una de las motocicletas que acaba de llegar al mercado mexicano y que muchos de ustedes ya estaban esperando, me refiero a la 450 SRS Este modelo teníamos pensado ver el lanzamiento en la Expo Moto sin embargo nos explicaron que por temas de logística de la paquetería no se pudo realizar en ese evento pero ya la tenemos aquí, esta es la primer motocicleta que pisa el solo mexicano carnales entonces vamos a conocerla en todos sus aspectos Lo primero que tenemos es un motor DOHC bicilíndrico en línea con 8 válvulas La inyección es electrónica y tenemos 50 caballos a 9500 revoluciones y 39 Nm a 7500 revoluciones La caja es de 6 velocidades, tenemos clutch antirebote y el cigüeñal está a 270 grados que eso también es lo que hace que suene como una motocicleta 600 y este motor está desarrollado exclusivamente para esta motocicleta Y bueno, de ahí surge el éxito de esta máquina y es por eso que ahora la podemos ver en la 450 NK en la nueva CLC 450 que acaba de llegar al mercado mexicano y próximamente la vamos a ver en la MT En la parte de la suspensión delantera tenemos una horquilla invertida de 37mm con 150mm de recorrido, es ajustable de la marca KIB El frenado consta por un disco de 320mm ventilado mordido por una pinza Brembo M40 de 4 pistones y la llanta es una 110-70-17 de la marca CST En la suspensión trasera vamos a tener un monoamortiguador ajustable La llanta es una 150-60-17 El frenado es por una pinza de doble pistón y un disco ventilado de 240mm Y por supuesto, esta es de las partes que más sobresale de la motocicleta Y es que, como pueden darse cuenta, tenemos un basculante monobrazo Y con esta característica vamos a lograr diferentes aspectos Como por ejemplo, poder desmontar la llanta de forma más rápida El ajuste de la tensión de la cadena también va a ser más rápido y más fácil Por supuesto, en la parte estética también hace que el diseño de la 450 sobresalga de su competencia Pero este tipo de basculantes es más pesado que los basculantes convencionales porque tiene que estar construido por materiales de mayor densidad para soportar la rigidez de torsión Otro detalle nuevo que podemos ver también es el diseño del escape que también fue creado exclusivamente para la 450 SRS En el modelo anterior lo teníamos en una posición más convencional Ahora ya lo tenemos en un diseño muy parecido a lo que hemos visto en las RC de KTM La altura del asiento es de 79.5cm Es una motocicleta bajita Yo con unos 75 puedo plantar perfectamente los dos pies Entonces si tú mides unos 60 a unos 65 podrías alcanzarla de puntita Yo creo que en la altura no vas a tener ningún problema La capacidad del tanque es de 13 litros y me gusta que es metálico y que no tiene tanto plástico Esto también ayuda a que el diseño se vea mucho, mucho mejor La calidad de los componentes es bastante buena En la piña izquierda vamos a tener un gatillo para las altas Los botones de arriba hacia abajo Regresar y Enter para manipular la computadora Las direccionales, el claxon Y en la piña derecha vamos a tener intermitentes y el botón corta corriente Vamos a ver el tablero Ahí nos recibe una bonita animación y tenemos prácticamente la misma pantalla TFT a colores del modelo anterior Entonces para este modelo vamos a tener concisión clásico y dinámica Vamos a tener un extenso menú que es muy sencillo de navegar con estos botones Como pueden ver aquí tenemos los íconos que nos dice información, teléfono, un QR para conectar al teléfono Tenemos aquí los controles de música, la unidad, si quieres kilómetros o milla, conectividad, información opcional, brillo de la pantalla Tenemos muchísima, muchísima información Esta es una temática Concisión Ahí está Y ya tenemos otro diseño A este me gusta vamos a dejarle esta pantallita para el review Ahora vamos a una de las partes más interesantes Uno de los detalles que más me gusta de esta motocicleta Y es justamente el sonido tanto del motor como del escape Atentos Definitivamente el sonido es una chulada De los primeros cambios que he visto que hace la banda cuando compras este tipo de motocicletas Es volar el escape Entonces CFMoto te esforzaste tanto en poner este bonito escape Para que la banda llegue y ponga un Chakaprovic Y totalmente justificado Vamos a la parte de la iluminación Tenemos el mismo frente Prácticamente no hemos tenido grandes cambios en las líneas del diseño Y podemos ver que es full LED Luces principales como en alta Pero además también tenemos estas líneas ya características de la marca DRL Las direccionales las vamos a tener integradas en los retrovisores También ese es un detalle que ya habíamos visto en KTM En la parte del colín tenemos el stop con un diseño muy bonito Y las direccionales también son LED y están integradas en el fender El asiento del copiloto es muy muy duro Este también es prácticamente el mismo que tenía en las KTM RC Tanto en la 200 como en la 390 El asiento del copiloto ese si es más mullidito Está forrado en un vinil texturizado que simula ser alcántara Costuras rojas reales Y este detalle definitivamente no me gusta Porque vean tenemos aquí las siglas SR Puestas con serigrafía pero el acabado se ve muy mal Vean como la pinturita está corrida Yo estuve trabajando bastantes bastantes añitos en serigrafía Y créanme que ese no es un trabajo bien hecho Creo que también hubiera estado chido que le pusieran ahí algún borradito Algún grabado Eso si hubiera estado chido Este detalle si no me gustó para nada Igual los acabados de la costura no son los mejores Los más finos Entonces creo que si les faltó traer un poquito más de empeño Al asiento del piloto Las primeras unidades que van a llegar a México Van a ser en esta configuración de color Pero también están pensado traer motocicletas En una configuración de color gris con azul y negro Ahora lo que sigue es hacer la prueba de manejo Para contarles mis impresiones De que tal se comporta esta 450 SRS En cuanto a aceleración, frenado y comodidad Bueno amigos vamos a iniciar esta prueba Llegando de 0 a 100 Ahí está corta a las 12 mil En segunda tenemos 100 kilómetros por hora Tercera 120 De volada los alzó Acelera muy bien este motor Sin embargo al ser un bicilíndrico Se siente como ese pequeño lag al inicio Y ya después se da el golpe de la potencia Entonces si estás pensando en que esta sea tu primera motocicleta Te recomiendo que midas muy bien el clutch Porque si te puede dar algunos sustitos el acelerador Las vibraciones del motor prácticamente son nulas No se sienten Traigo las rodillas pegadas al tanque Y no se llega a transmitir Quiero que vean los espejos Se mueven pero no por las vibraciones Sino por el asfalto Y el sonido El clutch antirebote también entra muy bien Y eso también te ayuda a tener una conducción más deportiva La posición de manejo ese si es todo un tema El segundo nombre de la 450 puede ser Incomodidad Vas a necesitar un quiropráctico después de usar esta motocicleta Una o dos horas seguidas Pero a ver Vámonos por partes Si usas esta 450 para hacer tus recorridos del día a día Te va a cansar muchísimo La posición es súper radical Quiero que vean el manillar Tenemos clips planos Incluso están hacia abajo Casi al mismo nivel de una motocicleta deportiva De 600 centímetros De mil centímetros Los pasapies están totalmente tirados hacia atrás Entonces eso hace que sea muy muy incómodo Para las muñecas Para la espalda Para las rodillas Pero es la posición ideal Justo lo que necesitas Para poder correr duro en un circuito O en un cartódromo Entonces si tenemos esos dos aspectos Para correr es perfecta la posición Para los recorridos del día a día Es muy muy cansada Vamos a hacer una prueba de frenado aquí A 60 Ahí vamos Wow Frena Muy bien Tiene mucha potencia El frenado Vamos a hacer una más Y aprovechando para que vean El rango del manillar Que es muy muy amplio Mucho más de lo que me esperaba En una motocicleta deportiva Aquí vamos A 50 lo vamos a hacer 50 Ahí está Wow El ABS tampoco es intrusivo Frena muy bien Entonces en esa parte Es un punto que definitivamente Tienes que considerar Porque te ayuda muchísimo A la seguridad Sobre todo cuando ya tienes Un poquito más de potencia Que vamos Con esta motocicleta Puedes alcanzar Los 200 205 kilómetros por hora Incluso he visto Videos donde llegan A los 210 La ficha técnica Dice que solo llega A 190 Pero créanme Que le pega A los 200 La suspensión Que trae Y es muy muy buena Se siente muy estable Muy ágil La motocicleta Y además El hecho de que tengas Esa opción De poder ajustarla Para que la puedas poner A punto A la pista A la que tú te quieres meter O a las condiciones En las que vayas a rodar Por ejemplo Si le vas a pegar A las curvas El domingo La pones un poquito Más de presión La vas ajustando Eso también depende Mucho del peso Del asfalto Y a lo mejor Ya para los recorridos En la ciudad La puedes hacer Un poco más suave Que divertido está Para hacer las rodadas Vas a tener Suficiente potencia No vas a tener Ningún problema Con eso Pero justo La posición Te va a alcanzar A ti y a tu morrita Si vas acompañado Va a ser difícil Que le adaptes Unas maletitas Si es que te quieres Ir a rodar Todo un fin de semana Pero si quieres ir A aventar curvas Es la pura fiesta La información del tablero Se ve perfectamente Pero de repente Como que ves Hay otras cositas Que tienes que acostumbrarte A verlas El iconito de la música De las configuraciones En este estilo de pantalla Recordemos que hay tres Ok Estas serían como Las circunstancias reales Si las sales a carretera Suficiente potencia Para hacer los rebases Y lo que les decía Trazan muy bien Las curvas Y súper súper estable Eso También siento que Las llantas que trae Estas CST Se agarran bastante bien Ahí está Vean Estoy frenando De súper golpe Y no se bloquean Las llantas El clutch antirebote También te va a ayudar A hacer los cambios Con un solo dedo Quiero que vean Súper fácil Y también está chido Que son palancas Regulables Entonces ya la vas Ahí colocando A tu estilo de manejo A mí me gusta Por lo regular Traer solo un dedo En el freno Y en el clutch Esta motocicleta Se la recomiendo A la banda Que ya viene escalando Que viene de una 250 Que ya quiere Algo con más potencia Con muchas más prestaciones Mucha más calidad Un diseño Que te vas a querer Quedar bastantes años No sería la moto Ideal Para un principiante Te recomendaría Que te fueras primero Por la 250 O por la 300 Pero si estás encaprichado En que quieres la 450 Ten la confianza De que vas a tener Un frenado Bastante seguro El precio De la 450 SRS Chachachan Chachan Es de 144 mil pesos Mexicanos Es el mismo precio Que tenía El modelo anterior Y la primera versión De la 450 La redujeron A 130 mil 134 mil pesos Me parece Entonces Es una jugada Súper audaz Y agresiva Por parte de la marca Recuerda que pueden ver Más imágenes De esta motocicleta En Instagram En TikTok Y en Facebook BigMotoTV Carnales Déjenme ya en los comentarios Que les pareció Esta 450 SRS ¿Se la compraban? ¿O qué otro modelo Creen que sería mejor Tener con ese presupuesto? Take me back to Mexico That can't come sun We're turning sun We're high on me Wanted to vibe with me Take me back to Mexico That can't come sun We're turning sun We're high on me Wanted to vibe with me We're high on 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 me Gracias por ver el video